La suma suficientemente basta, quizá 900.000 parezca más que un millón. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me había imaginado mi paraíso, mi paraíso personal como una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Y al mismo tiempo comprendí que podía apenas deshacer las carátulas y los lomos de los libros. Entonces escribí aquí el poema titulado Poema de los Dones, que empieza así. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.